hola amiga buenas tardes disculpe que pena le podría hacer una preguntita si me gusta ser mi novia no no te gustaría ser mi novia no yo no por qué por qué por qué pues porque no te conozco a no me conoces pero me podrías conocer no sé tú y yo no podríamos ser el amor de nuestras vidas comprometida o qué sí la verdad tienes pareja no maría no espanto corazón no obviamente que no ajá bueno mira pues qué lástima como viste que no te ganaste este dulce ya estamos hablando de otra cosa estamos hablando de otra cosa contame como así como y cómo hago para ganarme el iphone o sea pues no me dice que no quería ser mi novia pues pues podemos negociar a negociar o sea que sí sí podría ser si te gusta ser mi novia claro pero me dice estás comprometida a la presión importa no pues no por qué pues podríamos ser si tú y yo sí o sea que sí sí amiguita pero pues como me dice que no hay que estás comprometida ya la verdad no se puede hay como así porque no pues como me dice que no que no era tu gusto y toda toda la vuelta ay no pero vení como así entonces sí sí no porque no se puede tenga su dulce para la próxima tal vez y muchas gracias muchas gracias chao hasta luego hola amigas voy a hacerle disculpe qué pena después de una preguntita será que alguna de usted le gustaría mi novia no no le gustaría mi novia por qué por qué por qué bueno eres de nuestro tipo o sea muy feo que están comprometidas sí 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 son parejas pero no sé o sea nosotros tres podríamos ser no sé el amor de nuestras vidas no les gustaría ah bueno qué mal bueno pues como dijeron que no se ganaron este dulce si fueran dicho que ahora ganaba el iphone como 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 entonces sí o sea cambiando opinión porque porque cambiaron de opinión porque es un iphone pero pues no puede estar comprometida las dos no es o sea que si me da un espacio corazón así no pero pues como usted ya me dieron que no pues ya no se puede como ya escogieron el dulce pues de verdad muchas gracias por participar tal vez para la próxima chao que les va bien cuídense hola amiga hola disculpe qué pena será que le podría hacer una preguntita será que a usted le gustaría ser mi novia no no te gusta de mi novia porque tengo novio a tienes novio comprometida pero no me haría un espacio en tu corazón no lo sé tú y yo no 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 yo a tu gusto que no ah bueno hay lástima disculpa te ganaste este dulce si fuera dicho que si te hubieras ganado el iphone pero pues podríamos hablar como 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 podríamos hablar podríamos hablar sobre qué o qué pues no sé sobre podríamos salir a podríamos salir a pero no me has dicho que tenías pareja sí pero pues él no se enoja o qué y salimos no pues podríamos hablar a podríamos hablarlo a no pues la verdad amiga pues como me dice que no pues la verdad ya no se puede venga sus y que tenga muy buen día muchas gracias por participar que te vaya muy bien para ti gracias chao